¿Nos conocemos? Y a ti sí De Instagram Pero no sé por qué no te había relacionado con las encinas Y cuando te he visto en Alumni He flipado Oh, ya, ya Quiero padrinarte para entrar en Alumni ¿Cómo? Bueno Los candidatos necesitáis de alguien que diga si sois válidos ¿Y qué mejor padrino que el prese? Pero a ver, primero tendría que estar bien interesado en entrar, ¿no? Y claro que lo estás Sí, me lo he planteado No hay ninguna razón por la que no podrías estar ¿Y esto? Ahora mismo me lo he hecho Dime una Porque no es un sitio para gente como yo Gente como tú Digo, que no es un sitio para mí Tanto que se encobluchado de él No te pongas en la de esa Tiene que sentirme sin miedo ¿Qué haces? ¿Qué tal has dormido, polizón? Ya, al final mueve el club, ¿eh? Está para hacer lo que quieras Incluso aportar te comienzo para todas Que no tienes casa ¿O es que me estabas buscando? ¿Eh? Y perdóname si preferí quedarme aquí E intentar sacarme el curso Y mejorar mi vida sin ayuda de nadie Como sin ayuda de nadie Te pago yo el colegio ¿Por qué querrías hacer tú esto por mí? ¿Eh? ¿Qué quieres acampar? A cambio de verte disfrutar con nosotros Es el mayor propósito de alumno Disfrutar ¿Qué te pasa? Quiero que seas mi padrino No estás en una competición por Joel Esto es para poner la pega Para entrar en alumno Sí, señora Tiene que ganarse el puesto No te le metas porque te pique la braveta Emi Céntrate, Emi Ahora que lo piensas A lo mejor sí que estás en una competición por Joel Si vuelvas también con el chico Lo más probable es que pase de ti Y de alguien Eso no va a ocurrir ¿Qué? ¿Cómo has dormido? Muy bien Muy bien, Laura Así me gusta Porque es el gran día ¿Qué? ¿Las pruebas? ¿Para entrar en alumno? He visto que tiene bastante mal rellito con el personal Bueno, pues Nos vamos a buscar a doler Creo que te va dentro y yo quiero entrar Pero... Ya está Vamos Quiero que grabes a las chicas luchándose en el vestuario ¿Eh? Joel ¿Buscas esto? Me deberías buscarte otro sitio de mi hermana ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo? Quiero entrarle aquí A noche no lo vi claro Esto es prioridad, Joan A noche no lo vi claro Es mi vida El dolor nos besó ¿Y por qué? Dime por qué Era esta mi prueba para entrar, ¿no? Ya has estado mareando con cosas que se te iban ocurriendo Pero... Era esto lo que esperabas, ¿no? Querías saber si estaba dispuesto a lo que fuera para mí Pues mira Bienvenido Eso soy para ti Un sacrificio ¿Y qué más da? Si lo quieres, cógelo Aquí en Alumni estáis acostumbrados a coger lo que os da la gana, ¿no? Pues venga Te doy mi permiso Te lo dejo aquí, ¿vale? ¿Qué es eso? La cuota ¿Cómo que la cuota? ¿Hay cuota? Dos mil euros de cuota ¿Es coña o qué? Héctor Duermo aquí de prestado Y soy camarero ¿Vale? Es que ni cien euros podría poner Ah, que por eso no admitimos becados Bueno, mira Cargo yo con tus cuotas y tus gastos No, no, no Ni de coña, ¿eh? Que el colegio ya me lo paga a mí Sin verte te soñaba ¿Tú? Iván Muy, muy guapo, si puede ser Impresionante Perdona, ¿a quién? Joel Ah Sí, acaba de entrar Está muy verde todavía No No, no, no es nuestro rollo Yo os presentaré a otros chicos No os gusta nada Que te pregunte si estamos conectas Que vale más que mil regalias Ves en la razón ¿Qué vienes a mi casa? ¿A mi piscina? No, no lo estoy con él, ¿eh? De verdad ¿Dónde vas? A Isadora House ¿Ahora? ¿A qué? A ver, a Joel Estás un poquito obsesionado ¿No? 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 ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces? Así que me montas el plan Para que el desconozca Y ahora me quieres sacar No, no, no No, no, no No lo he sido, Joel Yo no te he juntado con ellos A ver, pero ¿por qué coño Me tienes que sacar así, ¿eh? Héctor, no quería que estudiades con nosotros ¿Por qué cree que eres su hijo? ¿De verdad le perteneces? Un alumno No tiene ni dueño Ni nadie a quien dar explicaciones Oye, ¿nos vamos? Aquí no hay nada que hablar El mensaje está afuera Eso depende ¿No? ¿Pero tienes, Joel? No Yo no soy de nadie Esperaba más de ti, Joel No te metí en alumni Para que acabas siendo chapera ¿Ah, no? Pues eso, y solo a tu hermanita Sí Fue ella que me consiguió la primera cita Con piel y germina Para quienes le gustan los jovencitos Pero eso tú ya lo sabías, ¿no? Por eso no querías que quedara con ellos ¿Y por qué iba a hacer eso en ella? Supongo que porque alguien con ellos No, porque me odio Porque quiere que dejes de pensar en mí De hecho, ¿sabes qué? Que creo que es lo mejor Emi ¿Qué puta parte no entiendes? Los necesito para soportar este dolor Que me está martinizando ¿Otra vez? Pero que lo has matado tú Pero que está muerto Es que no lo voy a volver a ver nunca más Te miro y no te reconozco ¿Cuándo vas a dejar de comportarte Como un maricón débil Y pusilánime Y te vas a comportar Como un puto hombre de verdad? ¡Se acabó Joel! ¡Acéptalo! ¡Acéptalo!